Señor, ¿qué pasó? Vino usted por la vereda, ¿no? Así huyó este mal conductor que fue captado en cámara por un peatón que lo increpó por invadir la vereda. Sacar su licencia, tiene que estudiar y ya sabe todas las normas, pero uno cuando ya no lo cumple es porque no lo... o no ha estudiado bien o ha sacado su verete por lo bajo. No, está mal. ¿Puede provocar un accidente? Claro, tiene que sancionarlo, viven ver las cámaras. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Las Palmeras y la avenida Javier Prado en el distrito de San Isidro. A vista y paciencia de un policía de tránsito que no hizo nada por intervenir al temerario conductor. ¿Y usted lo permite, señorita, eso? Yo, miren, con la policía ahí ya, o sea, en las narices de la policía, acaba de pasar ese auto y ella lo permite, ella lo permite. Ni siquiera lo interviene. El conductor del vehículo de placa M3P098 cruzó la vereda donde está ubicada un pequeño minimarket. Quien atiende el local indica que esta situación es constante. Cabe recordar que, por no respetar las normas de tránsito, a la altura de este mismo cruce, ocurrió un grave y fatal accidente de tránsito. La aún prófuga de la justicia, Melisa González Gagliufi, provocó la muerte de dos jóvenes en el año 2019, cuando iba a excesiva velocidad.